Consagrando las últimas dos horas de nuestra vida a la Santísima Virgen María Esta bella oración fue compuesta por el Reverendo Padre Ildefonso María Izaguirre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Postrado a vuestros pies y humillado por mis pecados, con plena confianza acudo a vos Oh María, os ruego aceptar las peticiones que mi corazón os viene a presentar para los últimos momentos de mi vida Madre querida, deseo pedir vuestra protección y maternal amor a fin de que al instante decisivo hagáis todo cuanto vuestro amor os sugiera en mi favor A vos, oh Madre de mi alma, consagro las últimas dos horas de mi vida Apresuraos a mi lado y recibid mi último suspiro Y cuando la muerte haya destrozado el hilo de mis días Presentad mi alma a Jesús, diciéndole, yo la amo Esa única palabra vuestra bastará para asegurarme la bendición de Dios y la dicha de contemplaros por toda la eternidad Oh Madre y esperanza mía, en vos confío y mi confianza no será en vano Oh María, rogad por vuestro Hijo y conducidle a Jesús Abandonar a la Madre es un solo paso para abandonar al Hijo Oh María concebida sin pecados, ruega por nosotros quienes pedimos tu auxilio Esta plegaria que aparece en la medalla milagrosa fue dada a Santa Catalina Laborne I está listo Mi hora de ver la vida Mi hora de ver la vida Si te guste, te guste, te guste, te guste, te guste Atphone, tu te guste, te guste, te guste, te guste